¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Quim! ¡Gracias! 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 El león es una caña, eh? Sí, el león sí. ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Venga, por la cara! ¡Venga, por la cara! ¡Venga, por la cara! ¡Venga, por la cara! ¡Venga, regalo a las 11! ¡Alcha, Osamor! ¡Chalo, va! Me dicen que habrá un sorteo entre los participantes de la carrera. Primero, Jordi Lanzés. Segundo, Enrique Solés. Y tercero, Joaquín Serra. ¡Vamos, eh! ¡Geordi Lanzés! ¡Geordi Lanzés! Enhorabuera a los 3 Sorionac... ...porque han hecho una carrera... ...en el detox. ¡Geordi Lanzés! ¡Geordi Lanzés! ¡Geordi Lanzés! ¡Geordi Lanzés! ¡Geordi Lanzés! y han andado volando Oso Óscar Rivilli dira, ni que es de ticuzi, baina no esan egin aute Estos son los dos tios más auténticos del circuito de Carigló ¡Aplausos!